A ver, hablando de esta, ¿no la puedo hacer welding? Necesito los puntos para welding. Necesito los puntos para welding. Necesito puntos para welding. Vamos, recarga, recarga, recarga. Ahí está. Me dejaron sola. Aquí voy. ¿Qué onda? Gracias. Yo también quiero hacer welding. Necesito los puntos para welding. Trabajo en equipo. Ay, lag. ¿Para dónde estoy volteando? Ok, ahí está. ¿Para arriba? Ok, vamos para arriba. Estoy cortando este abierto. Estoy cortando este abierto. Ábrela. Yeah. Vamos a dejar el otro ahí. ¿Es que está él solo allá? Bueno, está bien. Lo vamos a dejar allá. Dice Nico que te vamos a dejar ahí. ¡Lag! ¡Lag! Estamos laggeando. Estamos laggeando. Enormemente en el juego. ¡Lag! Uy, ¿cuántas monas de esas? O sea, fueron tres, ¿no? Las que salieron por ahí. Otra más. Eh, Husk. Deja de estar disparando por ahí. No seas tramposo. Break out. Y con tanto lag no sé si disparé bien o no. Eh, Husk. Espera. Ah, estoy laggeando mucho. Ah, estoy laggeando mucho. Ah, estoy laggeando mucho. ¿Por qué estoy laggeando tanto el servidor? Porque usualmente laggeo, pero no tanto. ¡Ay, Hujo de Sue! El Squawk se quiso brincar así de la nada. Vamos a reloadear. Total, ni volví a usar la escopeta. Vamos a curarnos. Dale, guárdala. Tarda años en guardarla. ¿Qué? ¿Se está tratando de subir por acá? Ah, quién sabe dónde esté. Vente, Nico. Sí, Pirelli. Lo mismo que yo estaba diciendo ahorita, pero... Yo lo dije grabando. Y tú no. Es que debería yo también usar los comandos esos. Así de... De texto. Pero nunca los uso. Ah, no es por acá. Ok. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Berks. Mira, ahí la llevo. Bueno, vamos a cambiarnos a comando. Les parece. Les parece. Sí. Al cabo tenemos suficiente dinero. Vamos a vender esta. Comprar la... ¿Cuál era? Ah, mira. Quiero comprar esa, la Scar. Uh. Vamos a ver. A ver si es lo suficientemente buena esta. ¿Dónde están? Me dejaron aquí. Siempre me hacen eso. Bueno, no es cierto. Eh, mires de nuevo. Nico. Acá está Nico. ¿Qué onda, Nico? ¿Hacia dónde vamos? Eh, sí. Déjenlos pasar. Yay, gracias. Ahora sí. Plup. Yo te ayudo. Necesito los puntos también. Yay. Yay. Ya casi subo. Support Specialist. Y mi otra arma. Y mi otra arma. Y mi otra arma. Ahí está. Ahí está en el 4. Oh, recargando. ¿Lo maté yo o lo maté a alguien más? El ruidillo. Todos tienen una posición de ataque y yo no. Ah, mira. Ahí hay uno. Ahí el recoil de este es bastante. Ahí está. Por fin. Reloading. Sí. Reloading. Reloading. Watch it. I'm reloading. Au, 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 au. Au, 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 au. Recargar. 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 Frego. Si los maté, ¿verdad? Creo que sí. Recargar. Se ven de atrás, atrás de nosotros. Mi Dios. No te preocupes, yo te ayudo. Ah. Mira, ahí me ayudo a mí. Ay, sí, gracias. ¿Quién me está ayudando? Nico, por supuesto. Gracias, Nico. Ah. Diosito santo. Reloading. Wow. Gracias. Creo que fue Nico el que me estaba curando. Gracias, Nico. Cuatro. Y reloading. Genial. Gracias. Nico, eres súper guau, eh. Nico, déjame, me bajo contigo. Es mi gremlin. Y el mono, el grito del mono así de. Es que sí, pa' que te avientes. O sea, si hubiera tenido menos vida, yo creo que yo hubiera quedado. Yo. Fácil. Fácil. Heal. ¿Me voy a procurar todavía? No, todavía no me voy a procurar. Fácil. Heal. A ver. Eh, esperen. Sí. Eh. A ver. Estoy subiendo comando. Scar. ¿Y cuál es la que tengo? Pues es la Scar la que tengo. Ah. Bueno. Según yo, si está. No hay otra Scar más que esa. Bueno, voy a comprar la Wopup. Órale. Ahí está. Eh. Gracias, Nico. Vamos a comprar la Wopup. A ver qué tal nos va con la Wopup y la otra. Porque supongo que tenemos que tratar de matar 30 Stalkers. También. Bien. Entonces. 30 Stalkers y no sé qué otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. ¿No? Así. Ok. Yo te sigo, Nico. Tú sabes. Tú eres el que sabes. Tú eres el inteligente aquí. Yo nada más. Yo estoy bien papilla para ese tipo de juegos. Eh, mira. Ahí viene uno. En lugar de usar esta. Ah, ya no. Yo wielding this sword jurando. Y todo bien papilla. Y aquí no hay puerta. Ok. Que podamos ser wield. Hola, Nico. Aquí estoy contigo. No te pures. Yo sé que me estás ayudando. No me voy a ir. No. Y ahora quiero hacer wield. Nico me está ayudando un chorro. Gracias, Nico. Discúlpame. Es que estoy tratando de hacer wield. Quiero subir realmente de nivel. Quiero subir de nivel. Qué papilla estoy. Ahí va. Ahí va. Ahí va ya casi. Ahí está. Gracias, Nico. Me está tratando de ayudar a subir de nivel. Para dispararle a este mono. Hasta que por fin se murió. Wow. Tomó bastante tiempo. Wow. Crawlers. Diremos de hacer como que un Game Night. Saben que a la próxima se me hace que voy a hacer eso. Voy a hablar a... Voy a hablar. Voy a postearlo por Twitter. Así de que... Me voy a poner a jugar Twitter. Digo, me voy a jugar Twitter. Me voy a poner a jugar... Este... ¿Cómo se llama? Killing Floor. Vengan a jugar conmigo. Y así ustedes vienen. Y todos jugamos juntos. Un Game Night con Mariel. ¿Cómo le... ¿Les suena bien? ¿Les suena bien? ¿Les gusta la idea? ¿Les gusta la idea? ¿Les gusta la idea? Sigue los Mariel es lo que voy a hacer. Sigue los Mariel es lo que voy a hacer. Sigue los Mariel es lo que voy a hacer. Sigue los Mariel es lo que voy a hacer. Sigue los Mariel es lo que estoy haciendo.